Me presento, mi nombre es Candela Pagnone. Empecé este año a dar a Quashima acá en el club. Por suerte, una gran cantidad de alumnas que están trabajando re lindo, la verdad. Cada vez se suman más, así que re contenta y feliz de esta nueva experiencia para mí, digamos. Bueno, ¿todas las tardes o cómo serían los horarios en los que ofreces tu propuesta? Martes y jueves de cinco y media a seis y medias. ¿Hay espacio entonces? ¿Si alguien quiere sumarse? Sí, obvio, hay cupos disponibles todavía. Bueno, ¿me querés contar los beneficios? Ayuda mucho a las articulaciones, a los músculos, al sistema cardiovascular, a todo el cuerpo, básicamente. Hay muchos ejercicios que muchas personas no lo pueden hacer fuera y dentro del agua es muy beneficioso. ¿Solo para mujeres? No, obvio, para hombres, para niños, para adolescentes, para el que quiera sumarse. Bueno, muy buena la propuesta, te felicitamos y, bueno, tomamos un poquito más de imágenes de tus alumnas. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Con qué trabajan más? Con flotas, con tablitas, les encanta. Más que nada que hacer solo. Siempre con elementos veo que les interesa más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Más que nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!